Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están todos? Yo aquí, levantándome con estas greñas, me voy despertando. ¿Y qué creen que encontré el día de hoy? Que me va llegando mi dotación de Reel, que son mis rollos de baño. Como ustedes saben, en muchos de los videítos yo les he hablado de que estoy haciendo varios cambios para el cuidado del medio ambiente en mi hogar. Y desde cuando quería hacerles video, cuando me llega ya sea el rollo, cuando me llegan los jabones, cuando me llegan muchísimas de las cosas, de los cambios que he hecho, poco a poco se los voy a ir subiendo. So, este es uno de los cambios que yo hice en mi hogar. Espero a ustedes también les vaya a agradar la idea, les funcione, pruébenlo. Déjenme les hablo un poquito acerca de Reel. Es 100% papel, ellos no utilizan plástico, so es 100% libre de plástico. Viene en una caja de cartón, miren cómo viene envuelto, viene en un papel, ¿verdad? So, fíjense lo que dice. ¿Sabías que 2.4 billones de personas no tienen acceso a un baño limpio? So, por cada uno de estos rollos que tú compres, tú ayudas a crear un fondo en el que se está ayudando a que todas las personas en Haití tengan acceso a baños limpios, chicos. So, eso es algo grandioso. Ahora, vamos a escuchar otros, como quien dice, verdades de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Sabías que aproximadamente 8 millones de piezas de plástico terminan en nuestros océanos a diario? Pero, con esto estaríamos ayudando a nuestro medio ambiente porque no estaríamos creando más plástico. Ese plástico que estamos hablando, los 8 millones de piezas, esto es cerca de 269 mil toneladas. Esto termina matando 100 millones de nuestros animales marinos, chicos. Entonces, hay que hacer conciencia en ayudar a nuestro medio ambiente con pequeños cambios en nuestro hogar. Y este podría ser uno de ellos. A mí la verdad me ha funcionado. Me encanta este producto. Se me figura que es más suave que el otro, que lo que es de árbol. Otra cosa, hablando de árboles. ¿Sabías que diariamente cortan 27 mil árboles diariamente para crear los productos de papel? Con esto estaríamos ayudando también a ello. ¿Por qué? Porque este es hecho 100% de bambú. ¿Sabías que el bambú puede ser cosechado una vez al año y no tienes que volver a replantar el bambú? El bambú es la planta que crece más rápido en todo el planeta, chicos. O no estaríamos haciéndole un daño a nuestro medio ambiente. Por el contrario, estaríamos ayudándolo porque no estarías gastando tu dinero pagando a esas empresas que hacen papel talando árboles, chicos. So, chequen el dato. Real está muy padre este rollo. La verdad, a mí me encanta. Si ustedes quieren probarlo, en la área de aquí de abajo van a tener un cupón para que tengan 5 dólares de descuento en su primer compra. Trae 24 rollos. Entonces, está muy bien el precio. Chequen el dato. La verdad, a veces gastamos. Muchas personas, yo los he escuchado decir, ¡Ay, no! Yo no cambio a orgánico. Yo no cambio a cosas de ayudar al medio ambiente porque todo está bien caro. Sí, chicas. Pero a veces terminamos gastando más dinero en otras cosas. ¿Por qué no gastar esos dolaritos más en ayudar a nuestro medio ambiente? En hacer conciencia qué le vamos a dejar a nuestros hijos. No qué le vamos a dejar en cosas materiales. ¿Cómo vamos a dejar este mundo para ellos? ¿Ok? ¿Y qué hijos vamos a dejar también para el mundo? So, enseñémosle a nuestros hijos, haciéndolos conscientes de comprar cosas que sean buenas para el medio ambiente, chicas. Ya saben, pruébenlo. Van a tener 5 dólares off si entran. 5 dólares de descuento si entran por medio del cupón que yo les estoy dando aquí abajo. La otra parte que se me hace muy padre es, no tengo que salir a la tienda a ir a comprarlo. Me llega aquí a mi hogar, así en mi cajita. Me llega, ya yo lo abro, saco y ya lo tengo aquí para utilizarlos. O no tengo que estar preocupada de que a lo mejor ahorita con todas estas cosas que están pasando, me he enterado que hay muchos lugares donde está la escasez de rollo. Yo no he tenido nunca ese problema en todo este año. ¿Por qué? Porque a mí me llega, tú escoges, cuando tú haces, tú te suscribes y tú pides tu orden, tú dices cada cuándo quieres que te lo envíen una vez al mes, cada mes y medio, dependiendo cuánta familia tú tengas en tu hogar y a cómo lo vayas a ir necesitando. Es bien resistente, está muy padre este rollo, se los recomiendo. Pruébenlo, hay que hacer el bien sintiéndonos bien.